Los cargos contra el actor estadounidense Alec Baldwin serán retirados, según aseguraron el jueves sus abogados. El actor fue acusado de homicidio involuntario tras un tiroteo fatal en el set de la película Rust en 2021. Estaba expuesto a enfrentar hasta 18 meses de prisión y una multa de 5.000 dólares. El 21 de octubre de 2021, durante la filmación de la película en un rancho de Nuevo México, Baldwin, activó un arma que supuestamente contenía solo balas de fogueo, pero que acabó matando a la directora de fotografía, Alina Hutchins, de 42 años, e hiriendo al director, Joel Sousa. El anuncio del cierre del caso llega el mismo día que se reanuda el rodaje de la película en Montana. Alec Baldwin siempre proclamó su inocencia y afirmó que le aseguraron que el arma era inofensiva. Niega haber apretado el gatillo, una afirmación cuestionada por numerosos expertos. Su defensa denunció un terrible error judicial.